Buen día. ¿Qué tal Silvio? Buen día, un gusto conversar nuevamente contigo. Igualmente, bueno. El tema hoy es interesante. Estamos hablando, entre otras cuestiones, siempre vinculadas a la nutrición, de los rodeos de cría. Se especula con que la mitad, casi la mitad del rodeo de cría, llega al parto malnutrido. Sabemos que no es necesario que esté sobreexigido en alimentación el rodeo de cría, pero también es necesario que tenga una buena alimentación. Inclusive hay estudios en esto del Intavalcarce de los últimos tiempos que habla de lo que impacta una malnutrición en el proceso de gestación al ternero después, a ese futuro que lleva en el vientre esa madre. ¿Qué podemos hablar? ¿Qué podemos decir sobre todo en estos tiempos de sequía donde las restricciones alimenticias son todavía mucho más marcadas, Rodolfo? Sí, Silvio. Tal cual lo comentás, nos estamos encontrando, sabemos que en cría los meses de invierno son los peores por los lugares donde se desenvuelve mayoritariamente la cría, que son zonas marginales, son zonas que sabemos que en invierno se produce poco pasto o casi nada y bueno, hay que pasar el invierno. Pero en particular, este año estamos sorteando un invierno muy riguroso, ya con una sequía desde el otoño, que por ahí no permitió en muchos casos acumular pasto como para tener diferido para pasar el invierno. Y en base a lo que decís, es cierto, se están dando distintas estrategias. Por un lado, para mejorar la calidad de ese futuro ternero que se va a seguir recriando y por ende terminado gordo, digamos, para que tenga calidad esa media red, obviamente va a ser suplementar a la madre. Eso es lo que podemos hacer hoy, empezar a buscar una estrategia de suplementación. Y después, ese ternero, que ya están pariendo en muchos lados las vacas, estamos viendo estado corporal bajos, lo que tenemos para plantear es primero hacer una lectura del estado corporal, como vemos la foto hoy de ese rodeo de cría, y de ahí pensar si conviene seguir dejando ese ternero al pie de la madre o bajar rápidamente los requerimientos y hacer un destete, en algunos casos hiperprecoz, para darle más tiempo a recuperar estado corporal, o un destete precoz, ¿no es cierto? También está la posibilidad de hacer alimentación al pie de la madre de ese ternero, un creed feeding que llamamos. Son distintas estrategias para poder hoy implementarlas y, por un lado, tener mejor calidad en el producto final, en la producción de carne del ternero que están haciendo hoy. Y, por otro lado, poder mejorar los índices reproductivos, porque ya lo que se está viendo, mirando la película futuro, es que cuando entremos a la etapa de servicios y los estados corporales van a seguir muy bajos, va a haber poco porcentaje de preñidas, ¿no es cierto? Sí, y además, teniendo en cuenta lo que hoy cuesta un ternero, uno no puede desaprovechar la oportunidad. Argentina tiene que seguir creciendo. Desde el punto de vista de la marcación, el año pasado dimos un saltito, todavía nos falta un enorme camino por recorrer en este sentido. Y para suplementar la vaca, aquella que todavía está en proceso de gestación, ¿cuáles son las mejores alternativas que vos considerás como profesional queso, Rodolfo? Mirá, lo que estamos tratando de hacer es, con cada productor que se nos acerca y con estas consultas, con estas inquietudes, porque los productores están viendo que lo que se viene por delante es peor de lo que está hoy, digamos, porque las lluvias no se dan, los fríos son cada vez más intensos, sigue habiendo heladas, que también eso demanda más requerimientos para mantenerse esas vacas. Y hay distintas posibilidades. Aquellos productores que tienen calidad de suelo, como para haber hecho ya previamente en la campaña anterior algo de reserva, llámese silaje de sorgo forrajeros, por ejemplo, o algo de silaje de maíz, aquellos campos que son cría y tienen campos agrícolas en el mismo establecimiento, bueno, esos productores están mejor hoy, mejor armados, o que han podido hacer algo de reservas con rollos de pastura, etc. Pero en los casos que el productor de cría la esté llevando esa actividad solo sobre el campo natural y no tiene la posibilidad, por ahí, inclusive hoy, de salir a comprar rollos porque no hay disponibilidad tampoco, o hay muy poco y son bastante costosos. Tenemos también la opción de alimentos balanceados que hemos formulado para suplementar a vacas, que tienen un costo razonable, que con 3 o 4 kilos por animal por día podemos cubrir un poco ese bache energético de ese animal y por lo menos suplementando por uno o dos meses hasta que mejore la situación, llevar adelante mejor esa vaca y que no pierda estado. Por otro lado, como te decía antes, cuando ya esos terneros que están hoy al pie y que ya empezaron a nacer, tenemos la opción de al mes de vida, en aquellos casos que la vaca está en peor estado corporal, puede hacer un destete hiperprecoz. Esa es una opción tecnológica sencilla de aplicar a nivel de campo con un mínimo de capacitación, que nosotros de eso lo brindamos. Y algo de infraestructura básica podemos llevar adelante ese estete precoz, sobre todo sobre las vaquillonas, que son de primer parto, que son las que más se afectan en situaciones como esta, que seguramente esa vaquillona no va a quedar preñada en el próximo servicio si no le sacamos el ternero. Que comercialmente lo creo que te puede pasar, Rodolfo, eso. Exactamente, exactamente. Sabemos que la cría, el eje es tener, si tenemos 100 vacas, tener mayor cantidad de terneros destetados y del mejor peso posible. Y bueno, hoy se va a dar eso, este año se va a dar eso, de que va a faltar, va a seguir faltando, así sea entrada a la primavera, va a faltar pasto y tenemos que empezar a pensar. Hoy el ternero es muy eficiente en conversión, lo sabemos, y por lo tanto el precio como es bueno, ese precio de kilo ganado, podemos hacer un destete hiperprecoz, seguir ya sacándoselo de la vaca, seguir una recría muy eficiente y a un costo razonable, que es muy rentable hoy en día ese animal. Hoy lo podemos hacer, de hecho lo venimos haciendo con muchos clientes, y es una opción, es una opción válida. Hablaste de infraestructura, ¿qué infraestructura y qué recurso humano necesitas para llevar a cabo un destete hiperprecoz y no morir en el intento? Muy buena pregunta, Silvio. Sí, la infraestructura básica, es decir, bueno, en aquellos, los campos de cría, que sabemos que por ahí no hay tanta disponibilidad de infraestructura de corrales, es armar algo sencillo que puede ser con corrales, encenadas para 100, 200 terneros, no más que eso, con dos o tres hilos de alambrado eléctrico lo podemos solucionar, y después un comedero, generalmente se instala en la mitad del corral, que tenga una altura de unos 30 centímetros del suelo, como para que los terneros también evitar que se metan dentro del comedero, un comedero que puede ser sencillamente, a veces lo fabrican los productores, cuando hay disponibilidad de madera, etcétera, sino de lona o comederos, inclusive se pueden improvisar o comprar hechos, digamos, pero lo principal es asegurar que ese ternero destetado consuma el alimento. ¿Qué costo tiene eso, aproximado? No, los planes de destete hiperprecoz, se va a decir, bueno, ¿cuánto me costaría el kilo ganado? Son realmente muy rentables, ahí hoy está alrededor de un 50% de lo que puede valer el costo de un kilo de invernada, la mitad seguramente, o un 40%. Imaginate que son terneros que están convirtiendo, para decirte un valor, 2,5 a 1, 3 a 1, o sea, de kilos de materia seca consumido por kilo ganado. Obviamente que esa materia seca que le brindamos es de muy alta calidad y tiene un costo mayor que si lo comparamos con un forraje. Supongo que el objetivo también es crecimiento barra mantenimiento de ese ternero. Uno no pretende engordarlo ahí. Sí, no, en el caso, claro, en el caso de, como te dije antes, en el caso de las vacas es mantener el estado corporal, si es bueno, y en algunos casos recuperar. En el caso de los terneros, lo que queremos es que siga creciendo, no es superar el mantenimiento. Nosotros, todo lo que hemos medido en los años anteriores, de este tipo de precoz, estamos siempre en una ganancia entre medio kilo, 700 gramos, aumento de medio diario, con un manejo sencillo de entrega diaria de alimento. Y es un plan que tampoco es de mucho tiempo, son los primeros 15 días que hay que estar enfocado en esos terneros para que ninguno se aguache, digamos, se venga abajo. Y luego se sigue con un sistema, una planificación de recría, ya con rollo y una ración también que se suministra según el peso vivo. Pero son planes muy sencillos, prácticos, que apuntamos siempre a la practicidad. Sabemos que en el campo lo que mejor funciona y más eficiente es lo más simple, digamos, y directo. Cuanto más complejo lo hagamos, más difícil de que tengamos éxito. Placer verte como siempre, Rodolfo. Te mando un fuerte abrazo. Espero verte en algún otro momento. Cómo no, cómo no, Silvio. Un gustazo conversar con ustedes. Un abrazo grande. Rodolfo Gonzolín, ingeniero Rodolfo Gonzolín, hombre de Conecar, entre otros desarrollos que tiene personales, el querido Rodolfo, que es bien conocido por muchos de la actividad pecuaria en la Argentina. Después de la pausa, seguimos compartiendo con ustedes esta mañana de Mercado Visión. ¡Gracias!